Odiame por piedad Ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor y éremez que lo olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor y éremez que lo olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más, yo niña, tu orgulloso? ¿Cómo vale más, tú débil galanura? Piensa que en el fondo de la fosa ¿Qué vale más, yo niña, tu orgulloso? ¿Cómo vale más, tú débil galanura? Piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa Lo amaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Por eso te van a ir Cy nariz... Entre tus champions ¡Putall